familia un placer nuevamente con ustedes bienvenidas a esta obra y canal en este caso vamos a hablar sobre el síndrome del túnel del cargo algo que agobia muchísimas personas en la vida laboral y la vida académica en este caso también porque no en el hogar una herramienta sencilla que tú puedes tener del día a día un pequeño baloncito antiestrés que lo consigues en cualquier cacharrería en cualquier papelería sencillito un baloncito de espuma entonces algo importante que creo en darte a informar es porque se presenta el síndrome del túnel del carpo hablamos que el carpo la articulación de la muñeca bien y tenemos unos nervios en nuestra mano que lo que hacen es permitir nuestra flexión extensión abrir los dedos o cerrar los dedos cerrarlos cerrar la mano abrir la mano si cerrar los dedos abrir los dedos hay unos músculos que me permiten hacer eso voy a explicarte técnicamente cómo es lo que está ocasionando hay un nervio que cruza prácticamente por la mitad de la palma de la mano que se llama medial sensitivo ese nervio se inflama por mucho trabajo táctil estamos en el computador ahora obviamente que estamos con unos teléfonos celulares obviamente este tipo de trabajos táctiles nos va a generar mucho rango de estrés a nivel de la articulación porque se inflama ese nervio y obviamente si no hay una compromiso que tú tengas del control prevención obviamente va a requerir de una cirugía entonces lo importante es acá es de que tú vas a hacer de aquí en adelante así no sufres de ello una técnica adecuada de ese control prevención utilizando como te acabo de decir un baloncito que lo puedes conseguir en cualquier papelería en cualquier cacharrería en este caso vamos a explicarte te voy a explicar cómo realizar la técnica adecuada de el control y prevención del síndrome del túnel del carbo entonces el baloncito lo vamos a hacer en una apretar la mano durante unos segundos y se llama control isométrico isometría es apretar sostener y lo que hace es simplemente es agarrar sostener unos segundos 5 a 10 segundos y obviamente relajas no una recomendación importante que debes de tener presente es no vais a hacer este trabajo de apretar y sostener entiendes porque es muy traumático inclusive si tienes la lesión ya más compleja entonces empezamos es hacer la isometría el control isométrico de apretar y sostener fácil unos 5 a 10 segundos pero esto lo vas a hacer durante una semana no vas a hacer los siguientes ejercicios que te voy indicando de una vez simplemente paso a paso el paso a paso de este ejercicio de 10 segundos durante unos 15 a 20 minutos entonces empezamos 10 segundos y que pase el tiempo los 10 segundos suelto relajo en dos segundos vuelvo y apretó en 10 segundos y después de los 10 segundos suelto y relajo en dos segundos este tiempo ha pasado durante unos 10 minutos dentro de ese proceso tú descansas el balón y haces un ejercicio muy sencillo que se llama oponente al pulgar o sea tipo pinza abro y cierro abro y cierro abro cierro abro cierro abro cierro ese tipo de pizza lo debes de hacer no muy rápido porque hay personas que hacen esto este tipo de trabajo no va a servir porque es muy bien no es control hay control aire entonces abro y cierro bien y pienso abro cierro bien y pienso abro cierro bien y pienso todos los dedos es los oponentes en este caso al pulgar y vuelvo y retomó el balón y hago los 10 segundos sostengo y descansó un par de segundos y vuelvo en 10 segundos y los sostengo en dos listo y los sueltos pero luego nuevamente el trabajo de pinza que te digo yo de espacio vamos a hacer los estiramientos que deben ser progresivos en este caso agarro los dedos estiró la mano suave siempre liberando el pulgar porque he visto por ahí en algunas empresas que agarran la mano totalmente con el pulgar en las pausas activas y lo que hace genera mucho estrés sobre el dedo pulgar entonces libero el pulgar y hago el pequeño estiramiento este brazo y lo sostengo ahí listo perfecto y obviamente el pulgar solito solito si quieres estirar dedo por dedo no hay ningún problema suave así que tengas un pequeño rango de amplitud de la articulación que te permite vale importante eso vamos para el segundo ejercicio y quiero que este primer ejercicio que te acabo de mencionar va para una semana en la segunda semana tú harías el siguiente movimiento entonces vamos desde el primero los 10 segundos ok sostengo y suelto en dos vale pero aquí entramos para la segunda semana 10 segundos sostengo y flexiona la muñeca hacia arriba p6 duro porque la tensión del baloncito me va a generar tratar de abrir los dedos entonces lo que tengo que es por eso que te digo que lo debemos de ser durante una semana entonces 10 segundos acá aquí lo mantenemos por 5 segundos regreso y lo suelto en 2 vuelvo y empiezo 10 segundos de la primera semana voy para la segunda semana flexionó sostengo en 5 segundos y lo regreso y suelto en 2 vuelvo en 10 segundos flexionó sostengo en 5 segundos lo regreso y suelto en 2 nuevamente mi trabajo oponente al pulgar si despacio y hago mi estiramiento respectivo cuánto tiempo ha pasado acá 15 minutos que estamos hablando de la segunda semana ahora vamos para la tercera semana una tercera semana entonces vamos desde la primera y a segundos vale sostengo en 5 que es el segundo ejercicio de la segunda semana muy bien cuando lo sostengo en 5 segundos regreso y hago un movimiento en círculo se llama circunducción giro con los tres vueltas unas dos o tres vueltas lo regreso y lo suelto importante mira todo lo que ha pasado no puedo hacer esto de la noche a la mañana vamos a repetir desde el primer ejercicio los 10 segundos flexionó en 5 segundos lo sostengo regreso hago la circunducción que son las vueltas tres vueltas para un lado tres vueltas para el otro lado regreso y lo suelto bien aquí vuelvo y suelto hago el ejercicio de pincel vale todos los dedos despacio largo mi estiramiento respectivo liberando el pulgar y ya vamos para el cuarto ejercicio y aquí se completaríamos un mes para llegar allá entonces vamos para el cuarto ejercicio pero desde el principio para que tengas todo esto bien programado 10 segundos del primer ejercicio primera semana flexión o segundo ejercicio segunda semana regreso recuerda que hay cinco segundos ahí hago las vueltas unas tres vueltas regreso tres vueltas bien y lo dejo acá flexionado extendido y hago la flexión de la muñeca 1 2 3 volteo 1 2 3 regreso y lo suelto cuarta semana repito los ejercicios 10 segundos de la primera flexión o 5 segundos de la segunda semana regreso vueltas 1 2 3 sin soltarlo recuerda eso importante las vueltas regreso hago las flexiones 3 o 4 volteo 1 2 3 o 4 regreso y lo suelto para hacer todo esto ha pasado un mes entonces de semana a semana vas a incrementando pero lo importante que tú tienes que tener presente es de que debes de hacerlo unas dos veces al día entre 10 a 15 minuticos y no te gastan mucho tiempo y mantienes el trabajo articular del carpo como tal fortalecido si tú vas a jugar inclusive algunos deportes de raqueta en este caso tenis o ping pong baloncesto inclusive haces esos calentamientos para la articulación y te van a prevenir cualquier tipo de lesión pero este caso está presentando esto obviamente es que tú lo hagas día a día es importante para que controles el rango de estrés oxidativo del síndrome del túnel del carpo es importante que siempre lo hagas pero vuelve y te digo importantísimo no escúchame bien no hagas esto este trabajo de compresión porque va a generar más rango de estrés a tu articulación y si tienes el problema de la inflamación del nervio media sensitivo posiblemente va a aumentar más la lesión entonces aquí en adelante es la manera más práctica y didáctica de utilizar un baloncito sencillo barato que lo encuentras como te dije al inicio en una cacharrilla en una papelería utilízalo y mejorará tu calidad de vida en control del síndrome del túnel del carpo familia fue un placer para ustedes en esta ocasión hablándoles del tema del síndrome del túnel del carpo recuerda el baloncito utilizarlos lo puedes utilizar inclusive en ambas manos bendiciones para ustedes y nos veremos en una próxima oportunidad hasta la próxima gracias